Música Perdido y sin fe, sin Dios, sin hogar Buscando un amigo en quien pudiera yo confiar Alzando mi voz, clamé yo al Señor Y el que es tan bueno inclinó su oído y oyó mi clamor Y mi corazón lloró, lloró de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y mi corazón lloró, lloró de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Ya no tendré que buscarte en las estrellas ni en el mar Porque contigo siempre yo estaré Aquí en mi corazón por siempre habrá felicidad Y mientras viva aquí en la tierra tú me ayudarás Motivos de alegría y de gran gozo tú me das Y al enfrentar las luchas conmigo ahí estás Te veo en las flores, en las aves y en el mar Te veo en las estrellas y en el viento al pasar Y yo me siento alegre, pues el día se llegará En que tu rostro yo conozca, oh Jehová Porque yo sé que te veré Tu bello rostro yo contemplaré Ya no tendré que buscarte en las estrellas ni en el mar Porque contigo siempre yo estaré Te veo en las flores, en las aves y en el mar Te veo en las estrellas y en el mar Y yo me siento alegre, pues el día se llegará En que tu rostro yo conozca, oh Jehová Porque yo sé que te veré Tu bello rostro yo contemplaré Ya no tendré que buscarte en las estrellas ni en el mar Porque contigo siempre yo estaré En que tu ritmo es un amor Oh Jehová Oh Jehová Aunque a mí vengan miles de pruebas Y aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque un ejército a mi alrededor Levante guerra Aunque la tierra no dé su fruto Y aun cuando el cielo llano de la lluvia Yo viviré confiado porque Dios siempre estará conmigo No, su gracia no me dejará No, de su amor quien me apartará Si paso por las aguas el Señor me ayudará Si paso por el fuego, el fuego no me quemará Oh, 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 oh Aunque a mí vengan miles de pruebas Y aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque un ejército a mi alrededor Levante guerra Aunque la tierra no dé su fruto Y aun cuando el cielo llano de la lluvia Yo viviré confiado porque Dios siempre estará conmigo No, su gracia no me dejará No, de su amor quien me apartará Mi Dios está conmigo Mi Dios está conmigo A nada le temeré Mi Dios está conmigo Y en su nombre venceré Eh, 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 eh Amén Amigo, que vagas por ahí, por esas calles Contigo quisiera platicar tu situación Es tiempo de recapacitar, alivia tu alma Aléjate del odio y el rencor, no peques más Si estás lleno de problemas y es difícil caminar No lo dudes, ni un instante cambiarás Si te sientes confundido, sin saber a dónde vas Alguien siempre está contigo, siempre está Es Jesús, es puro amor y verdad Te ayudará, te ayudará Si vives en un abismo gris, sin esperanza Aún puedes, amigo, ser feliz, vuelve a soñar Si estás lleno de problemas y es difícil caminar No lo dudes, ni un instante cambiarás Si te sientes confundido, sin saber a dónde vas Alguien siempre está contigo, siempre está Es Jesús, es puro amor y verdad Te ayudará, te ayudará, te ayudará Vuelve a soñar Vuelve a soñar Qué bonito es conocer a Cristo Qué bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla Qué alegría siento en el alma Nadie en este mundo Nadie en este mundo Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Pero los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Música Música La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca, mas yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirle Ya estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten Música El final de este mundo Música Música Ya se está llegando Música Soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Música 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 Para los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Música 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 Los ríos se están secando Los montes se están acabando Los años siguen pasando Música La fecha se está llegando La fecha se está llegando La hora pronto llegará Que Cristo pronto vendrá A levantar a su gente A llevarla al más allá A llevarla al más allá Donde el cielo resplandece Música Personas están muriendo Por males irremediables Y se han ido sin llevarse La bendición del supremo La hora pronto llegará Que Cristo pronto vendrá A levantar a su gente A llevarla al más allá A llevarla al más allá Donde el cielo resplandece Música Los ríos se están secando Los montes se están acabando Los años siguen pasando La fecha se está llegando La hora pronto llegará Que Cristo pronto vendrá A levantar a su gente A llevarla al más allá A llevarla al más allá Donde el cielo resplandece Música Personas están muriendo Por males irremediables Y se han ido sin llevarse La bendición del supremo La hora pronto llegará Que Cristo pronto vendrá A levantar a su gente A llevarla al más allá A llevarla al más allá Donde el cielo resplandece Música 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 Yo encontré en ti señor Encontré lo que busqué Esa paz que tú solo puedes dar Mírame aquí estoy señor Otra vez contigo Otra vez contigo en ti Sin tu amor Que tú se entregó Se entregó en la cruz Como te entregaste tú Música Música Nadie más Nadie más pudo ofrecer Su vida por los demás Solo tú Moriste en la cruz por mí Nadie Como tú señor Nadie mejor que tú Señor Nadie mejor que tú Pudo darle a mi vida amor Ya le iría solo tú Ya le iría solo tú señor Nadie mejor que tú Señor Nadie mejor que tú Se entregó en la cruz Como te entregaste tú Música Música Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio Rompiendo el silencio Mi ser Sé que me harían Estremecer Me haría llorar O reír Y caería Rendido ante ti No podrían No podrían Estar Entre ti Escuchándote Hablar Sin llorar Como un niño Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte Hablar Quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio Rompiendo el silencio En mi ser Rompiendo el silencio Sé que me haría Estremecer Estremecer Me haría llorar O reír O reír O reír Y caería Tendido Ante ti No podrían Estar Ante ti Escuchándote Escuchándote Hablar Sin llorar Como un niño Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte Hablar O reír 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 Secompá Una llaga podrida era mi vida Y tirado entre la basura tú me encontraste Y ahí extendiste esto malo si me levantaste Para curar mis heridas que con amor me sanaste Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejaré Que cobarde fuera yo Si de aquí me regresaré Estoy a medio camino de la jornada Para llegar al canal Donde será mi morada ¡Gracias! 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 Tocan a la puerta ¿Quién será? Su rostro me parece conocido Dime hombre ¿Qué deseas? Dime pronto ¿A qué has venido? Soy tu Dios hoy quiero hablarte No debes jugar conmigo Soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas Soy aquel a quien clamas cuando en dolor te encuentras Soy aquel que aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto Soy aquel a quien clamas envuelto en tu llanto Soy aquel que aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Ahora claramente puedo ver Su rostro está fiel allá en la cruz Con sus ojos me miro y mi vida el cambio Soy tu Dios y con sangre te he lavado Soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas Soy aquel a quien clamas cuando en dolor te encuentras Soy aquel que aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto Soy aquel a quien clamas envuelto en tu llanto Soy aquel a quien clamas envuelto en tu llanto Soy aquel que aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Soy aquel a quien echa que la voz, Señor, te traspasaron, en tu dolor nadie te consoló. Qué horrible fue tu muerte en el Calvario, y sin embargo, ¿qué he hecho yo por ti? Yo quiero verte, mi Señor eterno, yo quiero verte sin clavos y sin madero, yo quiero verte, mi Señor, en gloria, sentado a la diestra del eterno, aún recuerdo aquella historia que me platicaron, cuando en la cruz, él su sangre derramó, qué horrible fue, los soldados se burlaron, y al momento, el cielo se oscureció. Yo quiero verte, mi Señor eterno, yo quiero verte sin clavos y sin madero, yo quiero verte, mi Señor, en gloria, sentado a la diestra del eterno. Música Amigo, te he visto decaído No entiendo lo que te está pasando Hace tiempo que no te ve sonreír ¿Qué tienes? Platícame No siempre sale todo como quieres Mas no dejes que eso te desanime Es que todo tiene su tiempo Pon tu confianza en el Señor Dios tiene todo bajo de su mano Dios tiene todo, todo el control No pierdas tu esperanza Confía en el Señor Si Él cuida de las aves Cuidará también de ti Se encargará de tu problema Para que tú seas feliz No siempre estará lloviendo Un día brillará el sol Mientras tanto confía en Dios Y deja que tome el control Dios tiene todo bajo de su mano Dios tiene todo, todo el control No pierdas tu esperanza Confía en el Señor Si Él cuida de las aves Cuidará también de ti Se encargará de tu problema Para que tú seas feliz ¡Gracias! 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 Un día más Y te llenas de esperanza al despertar Vas en busca de una ilusión Piensas que al fin podrás sentir amor Pero es igual, nunca encuentras nada que pueda llenar El vacío en tu corazón Y como ayer solo queda el dolor Un amor y nada más Puede dar felicidad Cristo derramó tanto y tanto amor por ti Un amor y nada más En el mundo encontrarás Como aquel amor Que Jesús mostró al morir Que fácil es la tristeza entre risas esconder Sonreír para no llorar No dejas ver lo que hay en realidad Un corazón que se muere de tristeza y de dolor En un mundo de soledad Y buscas tener Alguien en quien confiar Un amor y nada más Puede dar felicidad Cristo derramó tanto y tanto amor por ti Un amor y nada más En el mundo encontrarás Como aquel amor Como aquel amor Que Jesús mostró al morir Al morir No dejesí No dejesí En el mundo por hoy que los gatos nueve vidas tienen ellos, que con una escalera grande y otra chiquita se llega al cielo, no necesito escalera por más grandota que esté, con Cristo me voy al cielo y para arriba yo me iré, no busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro, una vida en la que tienes y todo se terminó, no necesito escalera por más grandota que esté, con Cristo me voy al cielo y para arriba yo me iré. Dicen por hoy que los gatos nueve vidas tienen ellos, que con una escalera grande y otra chiquita se llega al cielo, no necesito escalera por más grandota que esté, con Cristo me voy al cielo y para arriba yo me iré, no busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro, una vida en la que tienes y todo se terminó, no necesito escalera por más grandota que esté, con Cristo me voy al cielo y para arriba yo me iré. El día que se arrepintió mi hermano recuerde bien que fue Jesús el Señor a quien se entregó usted y Dios en su grande amor, su alma salvo también. Entonces porque ahora hermano tiene otro modo de hablar, lo siento medio mundano y me acaban de informar que usted ya con los hermanos ya no se quiere juntar. Dicen que a la iglesia viene, no más cuando tiene ganas, que mucho trabajo tiene, ya si pasan las semanas, mi hermano no le conviene perderse por cosas vanas. Hermano grave su error, no soy malagradecido, mire que Cristo el Señor lo salvó siendo un perdido, no olvide que el Salvador va a desechar al castigio. Si insiste en su rebelión, ya Satan le da lugar, no olvide que como un león, él busca a quien devorar, si pierde su salvación, ya sabe usted lo demás. Dicen que a la iglesia viene, no más cuando tiene ganas, que mucho trabajo tiene, ya si pasan las semanas, mi hermano no le conviene perderse por cosas vanas. Música 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 Hoy se conmovieron mis entrañas, y al momento temblaron mis labios, al saber que el mundo era perfecto, al saber que soy la obra magna de tu perfecto plan. Música Hoy se conmovió mi corazón, al saber que todo es obra de tu gran amor. Música Hoy se conmovió mi corazón, al escuchar tu voz que me decía, Música Ven conmigo, le daremos a este mundo la esperanza, la esperanza de que un día, todo cambiará, todo cambiará, por un mundo nuevo lleno de amor. Ven conmigo, le daremos a este mundo, la esperanza, la esperanza de que un día, todo cambiará, por un mundo nuevo lleno de amor. Música Música Hoy se conmovieron mis entrañas, y al momento temblaron mis labios, al saber que el mundo era perfecto, Música Al saber que soy la obra magna de tu perfecto plan. Música Hoy se conmovió mi corazón, al saber que todo es obra de tu gran amor. Música Hoy se conmovió mi corazón, al escuchar tu voz, que me decía, Ven conmigo, le daremos a este mundo, la esperanza, la esperanza de que un día, todo cambiará, Por un mundo nuevo lleno de amor. Ven conmigo, le daremos a este mundo, la esperanza, la esperanza de que un día, todo cambiará, Por un mundo nuevo lleno de amor. Música Música Hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús, Música Oye amigo mío, hoy vengo hasta ti, para compartir, tu gran soledad, quiero que me veas, como un viejo amigo, en el cual seguro, tu puedes confiar. Música Hoy quiero contarte, una hermosa historia, donde el ser humano, tiene un buen final, esa historia empieza, en el año cero, y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual. Música Música Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús, Música Me acerqué a tu puerta, fueron muchas veces, a charlar contigo, pero nunca me he venido a dar luz. Música 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 El gozo eternal La salvación del alma Es la mayor riqueza Es oro incalculable Es oro incalculable Que es oro Cristo da La salvación del alma Es la mayor riqueza Es oro incalculable Que es oro Cristo da Todo aquel que quisiera Esta mayor riqueza Venga a los pies de Cristo Que le dará su alma Riqueza espiritual Ya no dejes Que el mundo y su riqueza Te robe El gozo eternal La salvación del alma Es la mayor riqueza Es oro incalculable Es oro incalculable Que es oro Cristo da Es oro incalculable Oh mi amor La salvación del alma Es oro incalculable Desde que llegó Jesucristo a mí y escuché su voz Empecé a vivir, junto a él nació mi tranquilidad Para siempre aquí y en la eternidad Desde que llegó Jesucristo a mí, todo en mí cambió Ahora soy feliz, él me aseguró con su gran bondad Para siempre aquí y en la eternidad Mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor Qué maravilla de gozo es tener seguro de Dios Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz Y todo gratis, gracias a Jesús que todo lo da Desde que llegó Jesucristo a mí y escuché su voz Empecé a vivir, junto a él nació mi tranquilidad Para siempre aquí y en la eternidad Mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor Qué maravilla de gozo es tener seguro de Dios Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz Y todo gratis, gracias a Jesús que todo lo da Tóquen algo de lo que a mí me gusta De allá de Durango, cohesilla A ver Charlie, dile a José que trae el acordeón Para afinar los recargos antes de comer Dame un da mayor ahí, José Ahí está, ahí está Dame aquí, es do Do, do Ahorita vamos ¿Qué les parece si nos aventamos un canto de los que le gustan hermanos de Ferino Esos de aquellos años Dile a Isaías que le sube ahí Dile a Isaías que le sube ahí Dile a Isaías que le sube ahí a la consola ¿Qué te parece Charlie ese que dice el ciego? El ciego sí Con ese tololoche Con ese tololoche Con ese tololoche y la voz Charlie que te porta No hombre, va a salir ¿Le damos? Tremendo segundón A ver Ahorita loche Ahorita lo que yo le cuento con Ahí te va Un, dos Yo soy el ciego que bendigaba Cuando Jesús pasó por ahí Con muchas fuerzas yo le imploraba Jesús del misericordia de mí La gente cogía y renegaba La gente cogía y renegaba Al verme ciego sentado ahí Con muchas fuerzas yo le imploraba Jesús del misericordia de mí Jesús me dice ¿Qué quieres que haga? Señor soy ciego y yo quiero ver Haciendo lodo toco mis ojos Y yo mi vista la recobré Esos milagros y maravillas Que Jesús hizo Los puede hacer Los mudos hablan Los cojos andan Y hasta los ciegos los hace ver Pedro y los discípulos salieron Ellos a pescar Pescaron toda la noche Pescaron toda la noche Sin su red poder llenar Llegaron desanimados Con sus redes vacías Cuando Jesús les encuentra Les dice así Tira la red Tira la red Tira la red Échala al otro lado Y verás el resultado Tira la red Tira la red En el nombre de Jesucristo Tira tu red al otro lado Entonces ellos hicieron Como Jesús les mandó Y no la podían sacar Porque estaban llenas ya Amigos si tienes tiempo de trabajar Sin resultado Sin resultado Pon tu fe en Jesucristo Tira tu red Al otro lado Tira la red Tira la red Échala al otro lado Y verás el resultado Tira la red Tira la red En el nombre de Jesucristo Tira el nombre de Jesucristo Tira la red Tira la red Tira la red Tira la red Échala al otro lado Y verás el resultado Tira la red Tira la red Tira la red En el nombre de Jesucristo Tira tu red Al otro lado Tus bendiciones son muchas De muerto vida me diste De aquel pecado De aquel pecado Que me ahogaba Con tu sangre lo cubriste Resucitando venciste El aguijón de la muerte Bendice mi alma Bendice mi alma Jehová Bendice mi alma Jehová Bendice mi alma Jehová Grande es tu misericordia Grande el poder y victoria Que Jesucristo Que Jesucristo nos hizo Reyes para su gloria Creen en Jesús Él te salvará Creen en Jesús Él te ayudará Creen en Jesús Él te sanará Creen en Jesús Te consolará Creen en Jesús Él te afirmará Creen en Jesús Bendice mi alma Jehová Bendice mi alma Jehová Bendice mi alma Jehová Grande es tu misericordia Grande es tu misericordia Grande es tu misericordia Grande el poder y victoria Que Jesucristo nos hizo Reyes para su gloria Creen en Jesús Él te salvará Él te salvará Creen en Jesús Creen en Jesús Él te ayudará Creen en Jesús Él te sanará Creen en Jesús Te consolará Creen en Jesús Él te afirmará Creen en Jesús Para vida eterna Creen en Jesús Él te abrigo Creen en Jesús Creen en Jesús Aleluya Oye hombre, hablemos cara a cara, ¿qué te pasa? Pareces un juguete de cristal, que con cualquier descuido se puede quebrar Oye hombre, ¿no ves que pasa el tiempo y tu vida se extingue? Que se te acabarán tus días, oye amigo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si acaso te preguntan si eres feliz Tienes la valentía aún de sonreír, sabiendo del vacío que hay en ti ¿Qué te pasa? Yo soy tu Dios que te formo de la nada ¿No ves que estoy llorando por tu alma? ¿Qué te pasa? Oye hombre, ¿no ves que pasa el tiempo y tu vida? Se extingue, se te acabarán tus días, oye amigo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si acaso te preguntan si eres feliz Tienes la valentía aún de sonreír, sabiendo del vacío que hay en ti ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo soy tu Dios que te formo de la nada ¿No ves que estoy llorando por tu alma? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Música Yo tengo la certeza que el mundo no es mi hogar Sé que lo que hay aquí un día pasará Es una promesa que llevo en mi ser Pronto a mi dulce hogar con Cristo yo me iré Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá Cristo preparado lugar a su lado para yo morar Música Estar feliz con él en la mansión de paz No habrá más tristezas, angustias y dolor Cuando esté en los brazos de mi dulce Salvador Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá Cristo preparado lugar a su lado para yo morar Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá Cristo preparado lugar a su lado para yo morar A ver muchachos Recordando tantos años de arduo camino en el trabajo del Señor Muchas veces se pone un poco difícil Cuando tenemos que dejar a la familia en la casa Subirnos al autobús y tener que caminar Para llegar a otros lugares A mí muy en especial Uno de los lugares que me trae muchos recuerdos Se puede decir Michoacán Puebla también Una gente muy especial que hay en todos esos lugares Y Ricardo ¿Qué se te viene a la mente en este momento? Ahorita se me viene Monterrey Donde yo nací Donde está mi familia Donde hay tanta gente, tantos amigos por allá Los pueblitos, chiquitos, los Ramones Ah, San Nicolás Escobedo Cerralbo Cerralbo, Allende Es cierto, bastante ¿Y tú, José? No, pues Yo lo que recuerdo bastante es Pues en primer lugar, este Texas Un lugar donde Pues no sé, he sentido este Bastante apoyo de la gente allí En ese lugar Tantos recuerdos El Valle Oh, el Valle El Mágico Valle Bonito por allá California también me trae bastantes Bastantes recuerdos Sí Y pues Nunca se me olvida Como dice David Las familias de nosotros Tanto apoyo que hemos recibido de parte de ellos Tanto amante también Y cuando se ponen a pensar en esas cosas Tanto Tanto que 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 esperan a uno cuando sale uno al camino Las oraciones de ellos Que siente uno por allá donde anda Así es ¿Tú cómo ves, Charlie? Pues fíjate que Sí, yo también extraño muchos lugares Tantos lugares que Que no acabo de contarlos Florida Texas California Toda la República Mexicana Tantos lugares que Hemos ido a Administrar A tanta gente bonita Oye, Ricardo Yo creo que A través de todos estos recuerdos Tiene que haber un día Cuando ya no tiene que haber más despedidas Hombre Que ya estemos todos juntitos ¿Qué se te viene a la mente? A ver, ¿no? ¿Se te ocurre alguna cosa? Algo que Que pues Vaya con esta plática Que Que tenemos Ah, sí, a ver, Charlie Dale, suela y Ráscale Yo Tengo la certeza Que el mundo No es mi hogar Sé Que lo que hay Aquí Un día Pasará Es una promesa Que llevo en mi ser Pronto a mi dulce hogar Con Cristo yo me iré Yo me voy de viaje Tengo un pasaje Tengo un pasaje Para el más allá Cristo preparado Lugar a su lado Para yo morar Sé 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 Que un día Por nombre Jesús Te llamará Amor Feliz Con él En la mansión De paz No habrá No habrá Tristezas Angustias Y dolor Cuando esté En los brazos De Mi dulce salvador Yo me voy de viaje Tengo un pasaje Para el más allá Cristo preparado Lugar a su lado Para yo morar Para yo morar Sabes que me desespera Verte de brazos De brazos caídos Otra vez te has confundido Y otra vez culpas a Dios Pero déjame decirte Tú ya no eres un extraño Eres parte del rebaño Que el Señor viene a buscar Cuida Cuida Que no muera la esperanza Cuida Hoy confe tu porvenir Habla Con Jesús Directamente Dile Que te indique Cómo huir Tu camino En esta vida Puede estar lleno De piedras Yo sé que podrás Con ellas Si levantas Tu miras Ya no vivas De ese modo Se te ve muy triste A ti El Señor El Señor está contigo A donde quiera Que tú vas Cuida Que no muera La esperanza Cuida Cuida Hoy confe tu porvenir Habla Con Jesús Con Jesús Directamente Dile Que te indique Cómo huir Con Jesús A donde quiera Con Jesús En esta vida En esta vida Con Jesús En esta vida Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo ayudar Vamos dejemos esas lágrimas Vamos te invito a caminar Hay muchas cosas en la vida Que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve El amor todo lo hace florecer Y este amor que es todo Este amor es Dios Él es mi esperanza Por él vivo yo Cristo dijo un día El que cree en mí Vivirá por siempre Y será feliz Cristo es mi alegría Y es que Él vive en mí Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo ayudar Vamos dejemos esas lágrimas Vamos te invito a caminar Hay muchas cosas en la vida Que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve El amor todo lo hace florecer Y este amor que es todo Este amor es Dios Él es mi esperanza Por él vivo yo Cristo dijo un día Cristo dijo un día Él que cree en mí Vivirá por siempre Y será feliz Cristo es mi alegría Y es que Él vive en mí Y es que Él vive en mí Corazón Corazón Quiero platicar contigo Te hablaré Como a un amigo Aunque a veces Aunque a veces Te burlas de mí Antes que venga la muerte He querido someterte Al que te formó dentro de mí Pero sigues engañoso Orgulloso y mentiroso Y no te importa Hacerme más sufrir Pero yo te venceré A Cristo te entregaré Y a sus pies te dejaré Corazón Corazón Muchas veces tú me has engañado Ahora te entregaré Ahora te entrego Al que te hace latir Te entregaré a Jesús Mi Dios amado Pero sigues engañoso Eres engañoso Corazón 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 Muchas veces tú me has engañado Corazón Ahora te entregaré Al que te hace latir Te entregaré a Jesús Mi Dios amado Arrasando aquel madero Fui subiendo a la montaña El dolor El dolor que había en mis huesos Fue llegando a las entrañas Pero aquel era el mandato por el cual yo estaba ahí Tuve que entregar mi vida Fue por ti Tú no creas que no supe Fue consciente en lo que hacía Todo era necesario Aunque mucho me dolía Ante el Padre yo era el hombre que Debía así pagar Los pecados por toda la humanidad Soy Señor Soy el único que puede darte solución Por amor yo vi mi vida Fue por ti no ves Y he venido a decírtelo otra vez Yo te hice compañía Muchas veces quise hablarte Me miraste confundido Con la mente en cualquier parte Sal corriendo de ese mundo Mientras puedas decidir El alcohol, las drogas hoy te quieren destruir Soy el Cristo del madero Del que muchos se han reído También muchos hoy son salvos Por la fe que me han tenido Y es metido en un problema Y es metido en un problema Que no sabes afrontar Si tú quieres eso y yo te puedo ayudar Soy Señor Soy el único que puede darte solución Por amor yo vi mi vida Fue por ti no ves Y he venido a decírtelo otra vez Soy Señor Soy el único que puede darte solución Por amor yo vi mi vida Por amor yo vi mi vida Fue por ti no ves Y he venido a decírtelo otra vez Anoche soñando En mi sueño llorando Jamás olvidaré Jamás olvidaré Anoche soñando En mi sueño llorando Jamás olvidaré Y ahora que estoy despierto Aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Y ahora que estoy despierto Aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Yo vi llorar a Dios Y al preguntar por qué lloraba Me contestó el Señor Que por nosotros se apenaba Porque ya nos seguimos Porque ya nos seguimos Sus santos mandamientos Y nuestro pensamiento Se aleja más de Dios Me contestó el Señor con voz de niño entristecido Por la miseria cruel que en este mundo Él ha vivido Porque si le amamos Y si le adoramos ¿Por qué no terminamos Y hacer llorar a Dios? Y hacer llorar a Dios Se apenaba Y hacer llorar a Dios 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 ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? No basta solo con cantar, no basta solo con decir No es suficiente, solo con querer hacer, es necesario morir No basta solo con soñar, no basta solo con pedir No es suficiente, solo con querer tener, es necesario morir Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucitame de ti Yo quiero vivir solo para ti Música No basta solo con soñar, no basta solo con pedir No es suficiente, solo con querer tener, es necesario morir Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucitame de ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Música 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 ¿Por qué preguntarle a Dios? Porque hay hambre en la tierra Porque hay hambre en la tierra Y en lugar de paz hay guerras, sufrimiento y destrucción Música Porque preguntarle a Dios, lo que ignorar no debemos Lo que de sobra sabemos, porque tiene explicación Música Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar Y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar Malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir Música Una vida en calma, sin temor ni armas para destruir Música Música Porque preguntarle a Dios, porque hay niños maltratados Porque hay viejos olvidados y gente sin corazón Música Porque preguntarle a Dios, el rencor de unos a otros Si es porque está en nosotros, que perdimos la razón Música Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar Música Y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar Música Música Malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir Música Una vida en calma, sin temor ni armas para destruir Música Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar Música Y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar Música Música Malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir Una vida en calma sin temor ni armas para destruir La vida en calma sin temor Cuando el diluvio cayó como castigo de Dios El mundo entero probó que no puede jugarse con él Cuando la lluvia empezó y Dios el arca cerró El hombre afuera quedó por hacer muy tarde su decisión Hoy este mundo llega a su final Porque a Jesucristo no quiere aceptar Pasa el tiempo jugás sin detenerse jamás Los años vienen y van sin dar tu corazón al Señor Si me rechazas no habrá nadie que pueda salvar Toda la eternidad será solo sufrir y llorar Hoy este mundo llega a su final Porque a Jesucristo no quiere aceptar Cuando el diluvio cayó como castigo de Dios El mundo entero probó que no puede jugarse con él El mundo entero probó que no puede jugarse con él El mundo entero probó que no puede jugarse con él